El puntito de fuego. Una vez, una I perdió el puntito. Vino un ventarrón y se la llevó pensando que era solo un sombrerito. Y se quedó así, sufriéndolo poco de dolor de coco. Pobre I, rodeada de primos y hermanos, todos con su puntito tan ufanos. Pero un lápiz rojo que por ahí andaba le regaló un puntito hecho de fuego. Rojo y reluciente, como una manzana. Tan bello, que hasta el último variante de envidia cochina pilló la escarlatina.